... ¿Qué es lo que te hace sonreír a ti? A mí... ...no sé qué decirte... ...a mí todo, es que todo me produce risa... ...yo sonrío igual, lo que pasa es que no se ve... ...pero yo sonrío muchísimo... ...el marisco en cualquier momento... ...me provoca sonrisa... ...te hace una gamba y se ríe... ...bueno, y bailo con ella, que se hace falta... ...y a la hora de ligar, ¿cómo se hace? ...no lo sé, guiñando el ojo... ...en los ojos se nota, cuando te ríes...